¡Suscríbete al canal! 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 Anduna lo vi como yo lo hice hoy Lovin' all night, hangin' on tight No doubt about it, bein' lovin' all night We bein' lovin' all night, hangin' on tight No doubt about it, bein' lovin' all night Yeah No te tengo el personaje Miénteme y dime que me quieres Te pasa una noche sin mí, tú no puedes Miénteme y dime que sí, yo soy feliz No te tengo el personaje Contasía de nuestros amigos Araceli's Hairstyles Ellos tienen un 20% de descuento Si te registras el día de hoy acá en la Expo de Bodas y Misañeras Qué bella, mi señor Maguerro, viste un vestido de novia Un vestido de novia precioso Natalia Pinto tiene un vestido color magenta con tonos en morado y también tonos en plateado metálico Hechos de organza multicolor, está preciosa, mirala como tira besos, chavo Oye, quiero recordarles que a las quinceañeras las peinó Nati Salón en Spa del 1028 Pasadena Boulevard en Pasadena, Texas Nati, muchas gracias Ay, preciosa Fuerte aplauso, por favor, claro que sí Invitamos a la novia, por favor Y todas las quinceañeras, exactamente Así es, qué lindas Pero la verdad, yo no sabría, por favor, decidirme, todo el mundo a visitar el bus de Exclusive Bridal Exactamente Bueno, no importa, yo soy el bus de Exclusive Bridal Es el diseñador exclusivo de todos estos peños y vestidos Y ellos, por supuesto, han de tener muchos especiales de hoy Así que no se pueden visitar el bus de Exclusive Bridal Fuerte aplauso para recibir y para dar las gracias a nuestros amigos de Exclusive Bridal Muchísimas gracias, fuerte aplauso mis amigos ¡Haz, Kinofart! ¡Haz, Kinofart! Gracias por ver el video 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 If this would be a perfect world We'd be together We'll be right back 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 We'll be right back